Ha servido de mucho este programa con el ida y vuelta con la gente. Donde ha quedado en clara cuál es la situación que vivimos hoy. Un gobierno de Macri a nivel nacional y de Morales aquí en la provincia que nos ha llevado a un terrible endeudamiento, una terrible crisis social. A 100.000 niños bajo la línea de pobreza en Jujuy. Ese es el desafío, esa es la realidad que hoy tenemos gracias a las políticas públicas de Macri y de Morales en Jujuy. El desafío es generar una alternativa de gobierno, una opción de gobierno que desde el justicialismo permita salir de esta crisis económica y que poco a poco la pobreza vaya disminuyendo en la provincia de Jujuy. Bastante bien, yo creo que está bueno que hay un espacio como este porque yo creo que todo el pueblo de Jujuy necesita conocer las diferentes propuestas. Estamos en una situación bastante aguda de crisis donde la gente necesita cuál es la perspectiva del futuro de Jujuy. Y nosotros hemos puesto una propuesta muy diferente a los partidos tradicionales. Por eso nosotros seguimos creyendo en que la única forma que puede cambiar esta situación es que la gente se organice y realmente pelea por su derecho, por defender los salarios, los puestos de trabajo y realmente por terminar con la dependencia del FMI. Es un programa donde nos expone, nos interpela inclusive a todos nosotros sobre la tarea que estamos teniendo, así que desde ese punto de vista es muy bueno porque esto luego lo tenemos que volcar a la acción que tenemos cada uno de nosotros, nuestro rol que cumplimos dentro de las distintas áreas, en este caso de la legislatura de la provincia. Y a la vez también explicarle a la sociedad jujeña lo que estamos discutiendo ahora en las próximas elecciones es sobre Jujuy, qué Jujuy queremos. Si queremos volver al pasado o queremos un Jujuy con desarrollo, con crecimiento, con posibilidades. Más allá de las crisis económicas que hay a nivel nacional en la provincia de Jujuy, sabemos que los salarios no alcanzan, sabemos que la plata no le encalza a la gente, sabemos que los empresarios están mal, que los comerciantes, pero bueno, tenemos un gobierno y un gobernador que día a día lucha permanentemente para solucionar esos problemas y los plantea a nivel nacional.